El curso pasado hubo una lección más, la que dio toda la comunidad educativa, los docentes, los trabajadores de los centros educativos, los padres, las madres, y de una manera muy especial los alumnos y todas las alumnas de Castilla-La Mancha. Había miedo, expectativa, un temor fundado y al mismo tiempo unas ganas de prudencia, pero el sistema educativo demostró a otros muchos sectores sociales en España que no solo es un espacio de convivencia y seguro, sino que además es un espacio donde hay compromiso, compromiso con las reglas, compromiso con el orden, con que las cosas salgan bien, con avanzar, con superar las dificultades. Este año os pido una segunda lección. No hemos terminado todavía con el virus, la cosa avanza muy bien, estamos realmente orgullosos de todo el esfuerzo, pero hay que dar la segunda parte de la lección. Por eso nosotros vamos a mantener básicamente los mismos medios, las mismas reglas y los mismos recursos humanos. Hay que dar esa lección y es lo que quiero pedir, porque las demás ya sé que van a salir bien. Gracias. 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 Gracias.